Hey que sopa chicos y chicas del canal de descripción comentando un nuevo video para el canal y esta vez nos encontramos en un video super super bueno que son mis reacciones a las tiraditas al banner de Xiao un día super super bueno la verdad en base a lo que viene siendo el canal y bueno digamos que termino el día porque este video lo estoy grabando el mismo día que bueno salió este video y digamos que una reacción super OP nadie en el chat se lo esperaba y la verdad pues de locos de locos de locos nos sorprende la 1.3 y sobre todo Xiao de fondo pues pueden estar viendo ya adelantado que ya tenemos al Xiao pero hay sorpresa al final del video así que los voy a dejar no los voy a spoilear así que solamente recordarle gente suscribirse al canal activar la campanita dejar el like y comentar que les pareció el video quieren más videos de reacciones a mis tiraditas quieren cositas nuevas en el canal pues háganmelo saber abajo en los cajes de los comentarios y suscribiéndose gente y sin más preámbulo no los voy a molestar más los voy a dejar con mi reacción a las tiraditas de Xiao y bueno gente por ahí se vienen próximos videos con Xiao ojito entrando video se viene se viene chicos se viene el primer video 4 estrellas está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, no me importa, tú tranquilo que yo contento a ver equipar los 4 estrellas 3 estrellas 2, 2 o 6 ¡Vas a poner allá! lm ¡No le habTo kesk ChulSA! conVID? AMBON ¡宜 Escúchalo todo, toma ¡Súbalo, loco! ¡No! 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 ¡No, viejo! ¡Va a llorar, viejo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, loco! ¡No! ¡Tengo hachao, cabrones! ¡Lo tenemos, loco! ¡Lo tenemos, loco! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Nada, papito! ¡Chao, loco! ¡Papito, chao! ¡Lo tenemos, cabros! ¡Lo tenemos, brother! ¡Ay, Dios, no! ¡Chao! ¡No! ¡Y en el tiro! ¿En el tiro qué? ¿En qué tiro lo conseguiste? Deluxe Para hacer una tiradita más ¡Uy! Pues puse donde no era Puse donde no era, gente Discúlpenme Mi retraso Discúlpenme mi retraso Solo voy a tirar al banner de Chao Por Diona, por favor No gaste el pity con Chao Ojalá A ver, tiradita, ¿eh? ¡No! ¡No era! ¡No era aquí! ¡Era por la! ¡Uy! ¡Uy! ¡What the fuck! 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 ¡Hermano! ¡Otros se encuentre! ¡No! 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 para Lucas papá, toma Lucas, toma Lucas, toma la cara no no loco no toma viejo toma viejo toma viejo toma viejo no no viejo cap calentaste bajaste donito, le sacaste ese uno no toma ya te llevaste del chao de Draco chao constelación uno, bien forzado viejo no 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 viejo what the fuck viejo no 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 Gracias por ver el video.